Conocíamos ayer sobre las diferentes manifestaciones, marchas que realizaron estudiantes y docentes por las principales calles y las principales ciudades donde exigen al Gobierno Nacional recursos para la educación pública. Vamos a ver cómo estuvo precisamente la marcha. Iniciamos en la ciudad de Cúcuta. Heider Logato, adelante. Hola, muy buenas tardes. Pues representantes del Sindicato Docente de Norte de Santander ya se encuentran en Bogotá para atender la Junta Nacional de FECODE, en donde revisarán temas de la educación pública. Los sindicatos docentes del país esperan tener lineamientos nacionales para continuar exigiendo recursos para la educación pública. Analizando la hora cero del cese de actividades que está programado y aprobado por la misma Junta Nacional al Comité Ejecutivo de FECODE, con el objetivo fundamental de rechazar el trámite del proyecto de Ley 057 que es regresivo para la educación. ¿Pero qué opinan de los recursos adicionados manifestados por el presidente Iván Duque? Nosotros hemos dicho que el Gobierno tiene una política de parcheo, es decir, de tapar huecos fiscales sin que haya una política estructural de la financiación de la educación. FECODE ha pactado que tiene que existir una reforma constitucional para que ahí riguen nuevos recursos a las regiones. En Norte de Santander faltan recursos para infraestructura educativa y planta docente. El presidente de la República, Iván Duque, anunció la suma de 500 mil millones de pesos adicionales para el Ministerio de Educación, aunque los sindicatos docentes han mencionado que son más de 3.5 billones lo que se requiere para la educación pública. Compañeros y televidentes, hasta aquí toda la información. Con la cámara de Héctor Peña informó Heider, Logato Cuadros, para Oriente Noticias.